Dice, ya sabemos cómo se utilizaba el avión presidencial. Es una expresión farandulesca. ¿Tiene prueba de eso? ¿Sospecha de algo? ¿Está cuestionando eso? Eso no aparece en la imputación. Entonces, menos farándula y más seriedad, más rigor. Yo no soy el que salgo fuera de esas instalaciones a buscar las cámaras y los micros, señor. Yo no busco la farándula o buscar la prensa, señor, como lo hacen los abogados de la defensa. Usted no ha leído la metamorfosis de Kafka. Está citando una situación que nunca ocurrió en la novela. Yo le sugiero que regrese, busque una buena edición y lea antes de citar. No cite sin haber leído el libro porque queda como un imbécil. El personaje de Kafka se convierte en una cucaracha, como usted comprenderá. Vamos ahora con otra parte de la alocución de Benji Espinosa. ¿Por qué tenemos que...? Benji Espinosa, abogado del presidente Pedro Castillo y de su esposa Lilia Paredes aseveró que la primera dama no entregará su pasaporte al Ministerio Público, pues considera que el pedido para que se imponga un impedimento de salida del país es una solicitud arbitraria. En otro momento aseveró que la conducta procesal de su defendida es intachable y descartó que haya alguna actitud dilatoria de su parte en este proceso. ¿Qué pasó con la entrega del pasaporte de la primera dama? ¿Esto finalmente se va a hacer? No, no se va a hacer. Yo ya he sido muy claro. La primera dama no va a entregar su pasaporte. Si yo revisando el requerimiento, hubiese visto que el requerimiento de la fiscalía, de impedimento de salida, cumplía con todos los requisitos de la ley, no hubiese tenido ningún problema en allanarme, en decirle a mi cliente que es un requerimiento legal, que por tanto lo que corresponde es aceptarlo. Pero cuando el requerimiento es ilegal, cuando el pedido es arbitrario, lo que corresponde es cuestionarlo. Y para eso es la audiencia. Señora Lilia Paredes, ¿se encuentra conectada? Soy Lilia Paredes Navarro, identificado con DNI 27376663. Estoy en residencia de Palacio de Gobierno. Porque la fiscalía pretende construir castillos en el aire. ¿Qué prueba que Lilia Paredes haya estado detrás de ese contrato? Ah, la declaración de Espino. Pero para la fiscalía no ha habido metamorfosis de Espino. Como en este relato kafkiano de Samsa, que se acuesta en la noche, como un hombre, y amanece en el día como una moja. Acá el fiscal, lamentablemente, en desprecio de la majestad de su cargo, dice, ya sabemos cómo se utilizaba el avión presidencial. Es una expresión farandulesca. ¿Tiene prueba de eso? ¿Sospecha de algo? ¿Está cuestionando a eso? Eso no aparece en la imputación. Entonces, menos farándula y más seriedad, más rigor. Yo no soy el que salgo fuera de esas instalaciones a buscar las cámaras y los micros, señor. Yo no busco la farándula o buscar la prensa, señor, como lo hacen los abogados de la defensa, que tratan de defender lo indefendible. Bueno, la verdad es que ya este señor Espinoza da más risa que pena, ¿no? Después de haberse paseado por Europa para darse aires e ínfulas de un hombre muy ilustrado y muy cosmopolita, ¿no? Y muy de mundo. Ahora, como ya se le acabó su única cita posible, ¿no? Que era el arte de la guerra de Sun Tzu, ahora quiere estrenar un nuevo autor, ¿no? Casi después de todo un año, ¿no? De verborrea, sale con un nuevo autor, ¿no? Y dice que es una situación kafkiana, ¿no? ¿Por qué un personaje que se va en la noche a su cama, como una persona, se amanece como una mosca? Señor Benji Espinosa, usted no ha leído la metamorfosis de Kafka. Está citando una situación que nunca ocurrió en la novela. Yo le sugiero que regrese, busque una buena edición y lea antes de citar. No cite sin haber leído el libro porque queda como un imbécil. El personaje de Kafka se convierte en una cucaracha, como usted, comprenderá. Vamos ahora con otra parte de la alocución de Benji Espinosa. ¿Por qué tenemos que escucharlo tanto? No hay mejores cosas que hacer en la vida que escuchar a este petimete en una... ¿Qué pasó con la entrega del pasaporte de la primera dama? ¿Esto finalmente se va a hacer? No, no se va a hacer. Yo ya he sido muy claro, la primera dama no va a entregar su pasaporte. Si yo revisando el requerimiento, hubiese visto que el requerimiento de la fiscalía, de impedimento de salida, cumplía con todos los requisitos de la ley, no hubiese tenido ningún problema en allanarme, en decirle a mi cliente que es un requerimiento legal, que por lo tanto lo que corresponde es aceptarlo. Pero cuando el requerimiento es ilegal, cuando el pedido es arbitrario, lo que corresponde es cuestionarlo. Y para el GAL... Bueno, obviamente, la señora Lilia Paredes no va a entregar su pasaporte ni loca, ni a cañones, ni aunque la maten, ni aunque la torturen. Porque evidentemente, su plan, cuando las papas quemen, es fugar, es tomarla de Villadiego y necesita su pasaporte para eso. Entonces lo manda a su juglar, ¿no es cierto?, a su bufón, a decir todas estas cosas enrevesadas, ¿no? Cuando sería muy fácil de explicar. Mi cliente, la primera dama, no puede entregar su pasaporte porque se va a fugar en el avión presidencial, ¿no? Como Fray Vásquez. Por eso no puede, me van a disculpar. Y listo, se acababa, ¿no? No hay necesidad de citar a Franz Kafka para eso, mi querido Benji. La primera dama no está dispuesta a ceder ante la fiscalía, pese a que podría estar limitada por la justicia. ¿Crees que el pasaporte tendrá que entregarlo de manera obligatoria? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campanita de notificaciones. Gracias.